Esta noche bailamos We take the floor Nothing is forbidden anymore Don't let the world in that sound Don't let a moment go back Nothing can stop us tonight Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero, amor mío Bailamos We're gonna live this night forever Bailamos Te quiero, amor mío Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen I'm so sure Now I'm letting go There is something I thought you should know I won't believe in your sight We're gonna dance through the night But I wanna reach for the stars Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero, amor mío Te quiero, amor mío Tonight we'll dance But no tomorrow If you will stay with me Te quiero, amor mío Bailamos 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 We're gonna live this night forever Bailamos Te quiero, amor mío Bailamos ¿Cómo te quiero? Let the rhythm take you over Bailamos ¿Cómo te quiero? Te quiero, amor mío Bailamos ¿Cómo te quiero? Bailamos Me Te quiero, amor mío ¿Cómo te quiero? Te quiero ¿Cómo te quiero? ¡Cómo te quiero? Bailamos Como te quiero